Tienen para nuestros televidentes, eso será más adelantito. Pero tenemos información de último momento en la zona norte del país. Nuestro compañero Nahum Marín nos detalla de un fuerte accidente que se registra ya en la zona norte del país. A esta hora, Nahum Marín, continúan los accidentes de tránsito en todo el territorio nacional. Ahí estamos observando esta camioneta con severos daños materiales. Ahí estamos observando en este momento una camioneta de color rojo con toda la parte frontal prácticamente destruida. Ahí estamos observando que esto es en uno de los bulevares en San Pedro Sula. Un fuerte accidente de tránsito que se registra en el bulevar entre San Manuel y La Lima. Mire usted cómo ha quedado este vehículo. Por eso siempre le hacemos el llamado a los conductores, a la prudencia, a la paciencia. Aquí en Honduras son calles que tenemos que manejar con mucha precaución, con mucha tolerancia. Desconocemos qué fue lo que le sucedió a este vehículo. Si fue por desperfectos mecánicos. Pero estamos observando que hay un autobús también. Hay también un autobús. Nahum Marín a esta hora nos tiene más detalles de esto que ha sucedido. Buenos días. Último momento. Buenos días, así es. Gracias compañeros en Estudio Principal. Muy buenos días televidentes de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en la entrada de Casa Nave entre San Manuel, Progreso y Lima. Donde a esta hora de la mañana se ha reportado un fuerte accidente de tránsito que deja como resultado dos personas lesionadas. Sería el ayudante del autobús y también la persona que conducía pues esta camioneta color roja. Ya los familiares ya están en el lugar. Pero qué ha pasado aquí. Les explico un poco sobre cómo ha sucedido este accidente de tránsito. El autobús que ustedes están viendo a través de las imágenes que está proporcionado mi compañero Kevin Mejía. Se dirigía en el carril que conduce hacia San Pedro Sula. Cuando esta camioneta roja supuestamente y según lo que indican los testigos. Intentó realizar el retorno para regresarse a Campo Casanave en la Lima. Cuando fue embestido por este autobús. Por este fuerte impacto en totalidad del vehículo pues prácticamente quedó destruido en su parte frontal y partes laterales. Y además también el autobús por el fuerte impacto pues tomó fuego. Que fue auxiliado por los bomberos a apagar este incendio de este vehículo. Ya los familiares de esta persona que conducía este turismo. Este perdón. Esta camioneta color ocre ya se encuentran en el lugar. Dándole la asistencia a su pariente. También las autoridades del 911 ya están en el lugar para trasladar a esta persona a un centro asistencial privado. Nos han mencionado ellos para que pueda recibir pues este tipo de asistencia. De igual manera el conductor pues fue llevado a la sala del hospital Mario Catalino Rivas. Donde se encuentra en emergencia y su estado de salud pues nos ha mencionado que es estable. Solamente está en observación. Las autoridades de vialidad y transporte también ya se encuentran en el lugar. Para tratar de esclarecer pues este accidente. Amigo, usted es el conductor del autobús. Se prende la cámara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se hicieron las cosas? Así rapidito. Bueno, comprendemos la situación. También pues el conductor está asustado. Recordemos que este accidente pues hace pocos minutos se registró en este boulevard de la CA13. Que conduce a San Pedro Sula. Por el fuerte impacto. Por el fuerte impacto que se produjo. Pues el autobús quedó en el carril contrario. Saltándose la mediana. Bueno, y es que realmente este tipo de accidentes todos los días están ocurriendo en San Pedro Sula. Por el exceso de velocidad con el que actualmente los conductores pues se están manejando. Además también en breve le informaremos de otro accidente de tránsito. En otro punto de la ciudad exactamente en el boulevard que conduce a Villanueva. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía. Y reportándole desde la CA13. Y recordándole que estamos de turno. Que nos puede contactar a los números que aparecen en su pantalla. Retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Último momento. Más información. Bueno, un fuerte accidente. Gracias al periodista Nahum Marín. Que nos ha detallado de este accidente en este boulevard entre San Manuel y también La Lima. Gracias Nahum Marín. A propósito, Nahum Marín está de turno ahí en la ciudad de San Pedro Sula. Cualquier hecho noticioso. Una buena noticia. O también accidentes o cualquier mala noticia a través de Nahum Marín. Que esperamos que no sea así, ¿verdad, Pati? Este fin de semana hemos empezado mal con este accidente de tránsito tan fuerte. Mucha precaución.